Hola chicos y chicas, como estan? Yo soy Sally y en este nuevo video les voy a enseñar como ser pequeño en Brookhaven Así que comencemos Bueno, lo primero que tenemos que hacer en Brookhaven es entrar a la pestaña amarilla del rostro de Roblox amarillo Bueno, nos aparece esto, que dice Avatar Size junto con Bigger y Smaller Bigger quiere decir que te puedes hacer más grande y Smaller quiere decir que es más pequeño Entonces acá nos ponemos pequeño y en el más nos ponemos más grandes Como pueden ver ya soy más pequeña y ya no soy grande Bueno chicos, espero que les haya encantado mucho este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Bye